Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 25 de octubre de 1935, se crece el río Ulúa, inunda Pimienta, Cortés, arrasando casi el 80% de dicha comunidad que será reubicada. El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés, y es bañado por el caudaloso río Ulúa. A solo 3 kilómetros río abajo, se localiza la unidad maya del Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años, y que como parte del patrimonio cultural tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como monumento arqueológico. Históricamente, una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos, instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de la mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros. En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta. El lugar comercial de mayor crecimiento, pues la compañía de bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel Villanueva y Potrerillos, de 25 de octubre de 1935, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torre. El río Urlúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta, causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio conocido como Nueva Pimienta. Este fue el segmento de Honduras en la Historia, de Honduras en sus manos.